Hola gente, sean bienvenidos una vez más a este su canal de LOL. Yo soy Hermit y vengo con uno de esos videos que a ustedes tanto les encanta y es la guía definitiva del paseo de evento de onda espacial. Sé que llego un poco tarde, pero como dicen, mejor tarde que nunca. Como siempre, les pido que tengan un poco de paciencia y se queden hasta el final del video, ya que este evento trae mucho, pero mucho contenido por digerir. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Puedes notar que estos campeones tienen onda por como usan sus definitivas. No se andan con vueltas, la música suena fuerte, pero la galaxia se dividió. Perros y gatos han luchado desde que la buena onda nació, pero está todo bien, no hay problema, porque no puedes hacer la vista gorda como dice el lema. Escoge un lado y comprende la verdad, porque la galaxia contigo cuenta. Así seas un cazador de recompensas o un extraterrestre con mil cabezas, el ritmo sentirás. Así que siéntate y prepárate. Es momento de la onda espacial. Encuentra tu ritmo el 1 de abril a las 14 horas México, 15 horas Colombia, 16 horas Bolivia, Paraguay, 17 horas Argentina, Chile y Uruguay. Y no dejes de bailar hasta el 3 de mayo de 2021 a la medianoche. Quitaremos las misiones y el evento de la pista de baile el 3 de mayo de 2021 a la medianoche, pero tendrás hasta el 17 de mayo a las 13 horas México-Colombia, 14 horas Chile, Bolivia-Paraguay, 15 horas Argentina y Uruguay para gastar tus piezas rítmicas. La buena onda vs las malas vibras. Prepárate para el duelo definitivo. Dos fuerzas se enfrentan en una guerra de talentos para dominar el ritmo del universo y debes elegir un bando. Serás parte de la buena onda y bailarás al ritmo de tu propia melodía cósmica o te aliarás con las malas vibras para que la galaxia presencie la estrofa final de su existencia. Podrás elegir tu bando desde el cliente, pero ten cuidado, una vez que escojas ya no podrás cambiar de bando durante el evento. Una vez que hayas jurado lealtad a uno de los bandos, tendrás que completar algunas misiones para añadirle ritmo a tu participación. Ten en cuenta que las misiones y las recompensas tanto de la buena onda como de las malas vibras son diferentes las unas de las otras. Asegúrate de ver el video sobre las misiones de onda espacial que te lo dejo justo aquí para enterarte de más detalles. Paquete de pase y pase de onda espacial 2021. La sensación de obtener el pase de onda espacial es lo máximo. Puedes comprar el pase de onda espacial 2021 por 1650 RP. El pase viene con 200 piezas y 4 orbes de onda espacial 2021. También ofrecemos un paquete de onda espacial 2021 por 2650 RP. Además de los objetos ya mencionados, este paquete incluye a Lulu onda espacial. La hechicera adística hará retumbar el campo de batalla con un ícono y un borde especial. Puedes comprar el pase y el paquete del evento hasta que este termine el 3 de mayo de 2021 a medianoche. Misiones. ¿Te perdiste alguna misión? Que eso no le quite el ritmo a tu diversión. Te dejo un video con las misiones especiales justamente aquí para que vayas y lo mires por si te perdiste alguna. De esta forma podrás concentrarte en las misiones que corresponden según tu bando o echar un vistazo a las misiones de tu rival y ver las recompensas que te esperan. Costos del contenido. ¿Tienes lo necesario para ganar? Desata una batalla de baile en los carriles y haz que tu ritmo domine la grieta. Consulta aquí los costos del contenido. Campeones de onda espacial. Ya sea que te unas a las malas vibras o prefieras el equipo buena onda, la alineación de campeones en onda espacial le añadirá victorias a tu ritmo. Reúne el equipo completo con el mega paquete de onda espacial que incluye a los siguientes campeones y sus aspectos de onda espacial junto a ícones de bordes y sentinelas de onda espacial por 16.669 RP. Si ya tienes algunos de estos campeones o todos, recibirás un descuento. Blitz y Crank Onda Espacial 1.820 RP. Lux Onda Espacial 1.350 RP. Rumble Onda Espacial 1.350 RP. Nasus Onda Espacial 1.350 RP. Lunu y Willup Onda Espacial 1.350 RP. Samira Onda Espacial 1.350 RP. Lulu Onda Espacial 1.350 RP. Cromas. La mayoría de los cromas de este lanzamiento costarán 290 RP. Recuerda que algunos cromas solo están disponibles de formas específicas, por ejemplo, a través de botín o del contenido exclusivo de incluyentes. Blitz y Crank Onda Espacial. Ojo de Gato. Amatista. Cuarzo. Rosa y Perla. Exclusivo de la tienda del evento. Disco. Exclusivo del paquete. Rubí. Lux Onda Espacial 1.520 RP. Zafiro. Cuarzo rosa. Citrino. Esmeralda. Amatista. Obsidiana y Arcoiris. Exclusivo de la tienda del evento. Disco. Exclusivo del paquete. Rubí. Rumbull. Onda Espacial. Cuarzo rosa. Ojo de Gato. Turquesa. Esmeralda. Agua Marina. Amatista. Obsidiana. Exclusivo de la tienda del evento. Disco. Exclusivo del paquete. Rubí. Nassus. Onda Espacial. Ojo de Gato. Cuarzo rosa. Tarzanita. Amatista. Esmeralda. Obsidiana. Y Perla. Exclusivo de la tienda del evento. Disco. Exclusivo del paquete. Rubí. Nunu y Willup. Onda Espacial. Ojo de Gato. Cuarzo rosa. Zafiro. Turquesa. Esmeralda. Obsidiana. Y Perla. Exclusivos de la tienda del evento. Disco. Exclusivo del paquete. Rubí. Samira. Onda Espacial. Obsidiana. Esmeralda. Agua Marina. Amatista. Perla. Cuarzo rosa. Y Arcoiris. Exclusivo de la tienda del evento. Disco. Exclusivo del paquete. Rubí. Lulu. Onda Espacial. Agua Marina. Periodoto. Cuarzo rosa. Citrino. Tarzanita. Turquesa. Y Obsidiana. Exclusivos de la tienda del evento. Disco. Exclusivo del paquete. Rubí. Gestos. No hablo. Estoy triste. Exclusivo para las misiones con meta del paseo del evento. Abrazo de oso. Exclusivo para las misiones con meta del paseo del evento. Y Dale al ritmo. Exclusivo para las misiones con meta del paseo del evento. Arroquear. Exclusivo para las misiones de Malas Vibras. Todo tranqui. Exclusivo para las misiones de la buena onda. Iconos. Icono Frank. Onda Espacial. Se obtiene al unirte al bando de las Malas Vibras. Icono Dientitos. Onda Espacial. Se obtiene al unirte al bando de la buena onda. Botín y paquetes de botín. ¿Todo listo para sumarte al ritmo que más te guste? Convierte el aburrimiento en una maravilla rítmica con excelente botín. ¿Conseguiste un orbe de onda espacial? Contiene un fragmento de aspecto aleatorio y la tasa de aparición de tus gemas y aspectos míticos permanentes se multiplican por 1.5. Además, tiene un 3.5% de probabilidad de contener una bolsa deluxe. ¿Qué contiene la bolsa deluxe? Bueno, eso arruinaría la... Es broma. Además de hacer que tus tasas de aparición de gemas y aspectos míticos permanentes se multiplican por 1.5, las bolsas deluxe te dan uno de los siguientes. 3 fragmentos de aspecto que valen 750 RP o más con 70% de probabilidad y 4 fragmentos de aspecto de cualquier nivel con 30% de probabilidad. Pero a este botín le falta algo importante, algo crucial, algo felino. Si necesitas más gatos, el paquete Blitz te hará lucir como el gato más genial. Este paquete es exclusivo del paquete de 50 orbes y te otorga uno de los siguientes. 3 fragmentos de aspecto de cualquier nivel con 99% de probabilidad o 3 aspectos permanentes no adquiridos de 1.350 o más con un 1% de probabilidad. Consigue tu botín de la tienda. 1 orbe de onda espacial 2021 más 16 piezas de onda espacial, 250 RP. 10 orbes de onda espacial 2021 más 1 orbe adicional más 160 piezas de onda espacial. 2.500 RP. 25 orbes de onda espacial 2021 más 1 bolsa deluxe más 400 piezas de onda espacial, 6.250 RP. 50 orbes de onda espacial 2021 más 2 bolsas deluxe más paquete Blitz más 800 piezas de onda espacial, 12.500 RP. Tienda del evento. Ícono puntos de prestigio onda espacial más 100 puntos de prestigio 2020 es igual a 2.200 piezas. Lulu onda espacial edición prestigiosa más ícono 2.000 piezas. Chroma más ícono onda espacial disco para Blitz y Crank, Lux, Rumble, Nasus, Nunu y Willow, Samira y Lulu tendrá un costo de 300 piezas. Y el borde más el ícono de Blitz y Crank, Lux, Rumble, Nasus, Willow y Nunu, Samira y Lulu tendrán cada uno un costo de 250 piezas. Orbe de onda espacial 2021 tendrá un costo de 200 piezas. Huevos de mini leyendas. Los huevos de mini leyendas de la serie 1 a la 5 cada uno tendrá un costo de 600 piezas. Y huevos de compañeros cósmicos tendrá un costo de 600 piezas. Huevo de amigos lejanos, 600 piezas igualmente. Y huevos de mini leyendas aleatorio series 1 a la 7 tendrá un costo de 300 piezas. Otros. Gesto misterioso, 60 piezas. Fragmento de campeón aleatorio, 50 piezas. 3 llaves, 180 piezas. 1 llave, 60 piezas. 1 fragmento de llave, 20 piezas. 100 de esencia azul, 10 piezas. 10 de esencia azul, 1 pieza. 1 para todos. ¿Te preocupa estar viendo doble? Intenta ver quíntuple cuando uno para todos regrese a League of Legends. El primero de abril de 2021 a las 14 horas México, 15 horas Colombia, 16 horas Bolivia-Paraguay, 17 horas Argentina y Uruguay. Únete a un equipo de dobles para que tú y tus compañeros de equipo presuman sus diferentes estilos de juego con el mismo campeón. Por cierto, sobre este evento ya hice un video con la nueva campeona en el PVE, así que si llegaste hasta aquí, corre a verlo y disfruta de la nueva campeona en su máximo esplendor. Y bueno chicos, hasta aquí el video. Si quieres saber la lista de recompensas por misiones, te invito a que vayas al video que te dejo en la descripción o des clic al enlace que aparece en pantalla. Así podrás disfrutar con seguridad de todo lo que te darán en cada meta de este pase. Espero que el video te haya gustado y por sobre todo servido. Y si es así, no te olvides de apoyarme con un gran like y suscribiéndote, para que estés al tanto de las mejores noticias y filtraciones sobre League of Legends. Aún en más, si tienes alguna duda no olvides dejarla en la caja de comentarios, ya que estaré subiendo un video para responder todas las dudas frecuentes sobre el pase de este evento y los puntos de prestigio. No siendo más, te doy gracias por estar al otro lado de la pantalla. Te habló Hermit y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!